Hola a todos, soy Don PJC y esto es... Call of Duty World War 2 Estamos aquí, sí señor, vamos a ver si... Mierda, a ver, vamos a ver que tenemos por aquí Porque podría ser interesante, lo que pasa es que no tengo casi nada ¿Esto qué es? Esta me podría interesar ni nada, esta también puede molar Tenemos un bazooka ahí, a lo loco Venga, vamos con esta, tío Madre mía, ¿pero esto qué es? Madre mía, pistola, hombre, por favor ¿Qué pistola? Yo, un bazooka, compañero Un bazooka que lo voy a utilizar, pues ahora Igual, pues... Madre mía, en toda la boca Madre mía, chaval, si esto hace un ruidaco Tarda mucho en dar, pero mata Tarda mucho en dar, pero mata Vamos a probarla un poquito Está teniendo bastante suerte Pero mola, ¿eh? Esto es un tanque, colega Esto es un tanque Molaría el agachárselo solamente Pero no sé cómo se agacha uno En fin, ya aprenderé Ojo, cuidado El apuntar es lentísimo Y no soy una mierda Por lo tanto, tienes que estar apuntando todo el rato Por aquí creo que se va a asomar alguien En serio, esto es muy lento, ¿eh? No, por fa, please Ah, tío, qué lástima Vale, igual deberíamos cambiar un poquito Porque blindada igual es un poco loco Así que cambiamos para la siguiente muerte Que moriré seguramente Guau, tío, le he dado una Pero qué va, tío, qué va No tengo granada Bueno, no pasa nada Porque por aquí va a aparecer O debería aparecer alguien Ah, tío, qué lástima Cojones Qué lástima si hubiese esperado un poquito más A ver, vamos por aquí Esta arma me mola un poco más, ¿eh? También te digo Por ahí no veo a nadie Estas armas aquí en plan Para aguantar y demás No están nada mal ¿Vale? Es muy rápida esta arma Y eso mola Eso mola Pero mucho Espérate que alguien se va a llevar Un escopetazo Tú, chaval Vale, que me ha asustado Ay, qué mal, Pablo Qué mal, qué mal, qué mal Tengo una granada No, no No tengo una ¿Qué cojones? En fin, no sé qué he hecho ¿Qué tengo aquí, tío? La G no es nada O sea, no tengo granada Pero esta arma me mola, ¿eh? Lo siento, compañero ¡Pero te aguantas! Vale, por aquí tenemos a alguien Vale, perfecto Pin, pan, pin, pan Por aquí tenemos a más peña Y ahí he visto a alguien Pero se ha asustado Se ha asustado un poquito Y yo también ¡Hola! Ahí está ¡Me asudo! Mierda, por detrás, tío ¡Ah, lástima! Me iba, ¿eh? Me iba Madre mía No tendré yo miedo ahora, ¿no? ¡Madre mía, colega! ¡Madre mía! Hola, compañero No te asustes Soy yo Soy buena gente Vale, ese no me ha dejado Ninguna Ningún arma Pero bueno Vamos por aquí Y vamos por aquí No veo a nadie ¡Madre mía! Tú no estarás Pillando mucho, ¿no? ¡No, tío! Sabía que tenía Alguien por detrás Pero al final Me he mirado para atrás Y no había nadie Y me ha aparecido por detrás De todas formas O sea Que Pues ¿No? Pues ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a...? Este está Otra vez pillando Gracias a mí Todo el rato Pobrecillo No lo dejo Tranquilito No lo he sido yo, ¿eh? No he sido yo Me voy, me voy, me voy Pim, pam Recargo Cambio de arma Y... Pilla, 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 pilla No viene nadie Ahí había uno, ¿eh? Pero bueno Se lo habrán cargado Supongo Se han agazapado Tras el tanker Se han agazapado ¡Lol! ¿Qué cojones? Si estabas lejos Ah, que ha cargado A ver, ¿cómo es eso? Pero ¿cómo? ¿Cómo ha cargado, tío? Bueno, será una habilidad Supongo Casi seguro Casi seguro Que es una habilidad O sea Pues te jodes ¿Qué? Me gusta esta mirilla Mola, la verdad Bastante No, esta F no La otra Ahí está Esta mola más A ver Esta mola más A ver A ver Me está rayando Con el enemigo No sé qué El enemigo No sé cuánto O sea ¡Oh, no! Madre mía Que pillamos Ese se que ha pillado Y yo también Chaval Al menos Me he bajado a uno ¡Sí! Y me caí Ah, mira Pero si por aquí Se puede subir también ¡No, tío! ¡No! 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 Es complicado Es complicado Es complicado Porque existe El retroceso O sea Al menos Está bien que Si algún Call of Duty Tenía que tener retroceso Pues era este ¿No? Pues era este Ya era hora Que se notase bastante Aunque bueno Hay algunos que también se notan Pero no No tanto No, en serio ¿Y ese dónde ha salido? ¿Es el que yo he disparado? ¿O qué? Si es el que yo he disparado Luego se ha vuelto No sé, tío No, que se me ocurra No lo he visto ¡Ah! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! En el búnker En el búnker En el búnker Si es que Si es que Madre mía Lo que hace el miedo Compañeros Por ahí tenemos a alguien Vamos a intentar darle Encontrarlo Por aquí no se puede ir Y por aquí tenemos a uno Supuestamente ¡Oh, no! ¡Está muerto! Vale, recargamos Y nada Por aquí no se puede Y perfecto Sí señor Sí señor Me mola este mapa La verdad es que La verdad es que No me gusta nada Es una puta mierda Porque No hombre Es broma No está mal A mí me mola El arma en cambio ¡Lol! No ha ido a por mí La granada Increíble Por ahí había alguien No sé si se lo han cargado ¿No? ¿Junto a qué camión? Vale, perfecto Buah chaval No me ha dado tiempo Ni a apuntarle O sea Ha sido Insta kill Me he comido Todas las balas Pero todas Ni una he dejado Porque eso Es desperdiciar comida Como que no Nunca A ver Por aquí tienen que Estar viniendo ya Pero tío ¿Cómo cojones me das Y yo no te puedo dar Hombre ¡Victoria! Oh yeah Ahora que estaba perdiendo No está mal Pero bueno Me mola Me mola Probaremos más armas ¿No? Igual Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Os molan las partiditas Estas así en plan Cortitas? Si no Tal vez No sé Dejadme en los comentarios Veréis dos partidas En vez de una No sé En fin Espero que os haya gustado Como siempre La verdad es que El juego me va Bastante bien en PC Eso es verdad que Lo estoy jugando En 1080 Aunque en 4K No me va tampoco Tan mal Lo que pasa Que mi tele No es de 60 Hz Es de 30 Por lo tanto El 4K Lo tendría que jugar En 30 Y bueno Que no se juega Tan cómodo Como en los 60 Así que Por eso no lo juego Además Para qué voy a exigirle más Si realmente Tampoco es que mejore mucho El 4K La resolución Y demás No es lo mismo Con Battlefield 1 O con otro juego No más Más O sea Mejores en gráficos A mi parecer En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós